Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus, especial de Rosa Quintana Atención porque los problemas para la presentadora de Telecinco no paran de multiplicarse como los panes Por un lado tenemos a la prensa filtrando datos de la investigación de Juan Muñoz, de su marido Ya sabéis que fue detenido y luego posteriormente dado libertad Pero la prensa empieza a sacar datos secretos Como por ejemplo hablan de un video polémico de contenido vamos a decir adulto de un ex juez de Marbella Con el que pretendían conseguir beneficios Y por otro lado las redes sociales están siendo implacables Incluidos famosos y estrellas como Anabel Alonso Que se ha reído a la cara de Ana Rosa hablando de esa prudencia que pedía Me encantaría que esa prudencia la aplicarais al resto de los mortales Pero parece que con los demás funciona mejor el sensacionalismo Este tuit tuvo 19.000 me gustas y casi 9.300 retuits Y además la gente opinó de una manera increíble 835 comentarios tiene el tuit Hablando por ejemplo comparando este caso con el de Niño Garaviel o el de Juana Rivas Ya sabéis que el programa de Ana Rosa siempre está criticado por cómo estropea las investigaciones O cómo perjudica a las personas protagonistas Pues bien todo esto se ha hecho una bola Se ha comparado con el caso del marido de Ana Rosa Y han salido muy mal parados La realidad es que está siendo el peor mes de agosto El peor mes de vacaciones de la presentadora de Mediaset Y el futuro pinta negro Porque como siguen las investigaciones y encuentran alguna prueba Las cosas se pueden complicar bastante Quiero que comentéis sobre este tema Opinar Suscribiros con campana si no lo estáis Para más noticias Compartir el vídeo y esas cosas Y muchísimas gracias como siempre por estar ahí ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo Dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeo diarios Tienes cadena Juanjo Blog Para más información de la forma más amena ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!